En Kirovo, donde la historia se forja en el crisol de la conflagración, las promesas occidentales de victoria se desmanecen como el vapor en un campo de batalla desierto. Mientras un cínico Zelensky finge liderazgo, Rusia se asegura de que los sueños del triunfo del gobierno de Kiev se transformen en amargas y vívidas desilusiones. Sin embargo, la incompetencia y corrupción en las filas ucranianas no son más que un reflejo de un régimen que se tambalea en sus propias falsedades. Occidente, lejos de ser el salvador, se revela como un cómplice silencioso en este teatro de fracasos, donde la realidad golpea sin clemencia. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Kirovo, un nombre que resonará en la memoria de la historia contemporánea, se une a la lista de victorias en el avance de Rusia en la región. La liberación de esta localidad no es solo un golpe militar, sino también un símbolo del control creciente que Moscú ejerce en la República Popular de Donetsk. Un proceso de liberación total. Mientras los soldados rusos consolidan su posición en Kirovo, las Fuerzas Armadas de Ucrania se ven obligadas a retroceder, dejando atrás un rastro de caos y desolación. Las bajas ucranianas en esta jornada fueron devastadoras. Más de 2.000 soldados perdieron la vida. Un recordatorio sombrío de la implacable eficiencia militar rusa. Además de las pérdidas humanas, el arsenal bélico ucraniano se reduce drásticamente con la destrucción de un lanzador del sistema M-270, misiles y bombas de origen occidental que no pudieron escapar de la precisión de la defensa antiaérea rusa. Las fuerzas de Kiev enfrentan una realidad amarga, donde cada día supone un golpe mortal a su resistencia. Asimismo, en cada avance, las tropas de Moscú aseguran posiciones estratégicas que dificultan la capacidad de respuesta de Kiev. En la región de Kharkov, las pérdidas para Ucrania no solo se miden en vidas humanas, sino también en equipos militares cruciales, lo que complica aún más su ya debilitada defensa. Con una efectividad implacable, el grupo de fuerzas ruso-oeste ha logrado no solo mejorar sus posiciones, sino también golpear repetidamente a las unidades ucranianas. En lugares clave como Petropavlovka y Grigorovka, la artillería y las unidades mecanizadas rusas han debilitado a las brigadas ucranianas, abatiendo al menos 460 soldados enemigos. Estos avances no son fortuitos. Rusia ha perfeccionado una estrategia militar que combina movimientos tácticos precisos con una capacidad bélica que supera ampliamente a la de sus adversarios. La pérdida de vehículos blindados o buses y depósitos de municiones por parte de Ucrania es la clara evidencia de una resistencia que se desvanece. En el frente este, las fuerzas rusas continúan su avance, mejorando sus posiciones tácticas y golpeando con contundencia las defensas ucranianas. Las brigadas ucranianas, debilitadas por los constantes ataques, ven cómo sus líneas defensivas se desmoronan, perdiendo hasta 125 hombres en solo un día de combate. El control de Kirovo y otras localidades estratégicas en Donetsk y Kharkov es testimonio del poder militar ruso que sigue desbaratando las defensas ucranianas con una precisión milimétrica. La derrota de Ucrania no es solo una cuestión de tiempo, sino una consecuencia inevitable de la superioridad rusa en el campo de batalla. El balance para Ucrania resulta siempre sombrío, con más de 2.000 bajas y la pérdida de importantes recursos militares, Kiev se enfrenta a una realidad dura y desalentadora, y cada territorio liberado por el gigante eslavo no es más que el símbolo de la creciente influencia de Rusia en la región como potencia en busca de la paz y el multilateralismo. En este sentido, mientras Occidente sigue enviando armamento a Ucrania, estos esfuerzos se ven frustrados por la capacidad de Rusia para neutralizar cualquier amenaza. Los sistemas de defensa antiaérea rusos han derribado decenas de drones y misiles enemigos, desmantelando cualquier intento de Kiev de recuperar terreno perdido. Recientemente se supo que el grupo de fuerzas ruso-Nieper también ha sido implacable en su ofensiva, asestando nuevos golpes a las fuerzas ucranianas en Zaporice, Yersón. Las brigadas mecanizadas y de infantería de Kiev han sufrido bajas significativas, perdiendo además estaciones de guerra electrónica. De esta manera, la liberación de cada localidad por parte de Rusia marca una afirmación de su compromiso con los pueblos asediados por Kiev desde hace más de 10 años. Así, con cada avance, Moscú envía un mensaje claro. La soberanía de Donetsk es innegociable y Rusia está dispuesta a hacer lo que sea necesario para garantizarla. Mientras las bajas ucranianas se acumulan, la superioridad táctica de Rusia se hace cada vez más evidente. En la República Popular de Donetsk, la artillería rusa ha demostrado su lealtad, destruyendo tanques, vehículos blindados y automóviles, mientras los obuses de fabricación occidental se convierten en meros objetivos en el campo de batalla. Para contrarrestar la ofensiva rusa, Ucrania ha lanzado repetidos intentos de contraataque. Sin embargo, las tropas rusas han capturado dos localidades en Donetsk y eliminado una estación radar Rada RPS-42 israelí. Las pérdidas ucranianas, de nuevo, han sido severas, con al menos 1.920 soldados y decenas de piezas de armamento pérdidas. El grupo de fuerza ruso norte ha conseguido avances notables en Kharkov, específicamente en Kudyyevka y Volchansk, infligiendo bajas de hasta 30 soldados ucranianos y destruyendo un tanque, un vehículo blindado y varios obuses. Estos éxitos refuerzan la superioridad táctica y la capacidad de las tropas rusas en la región. El grupo de fuerza ruso centro ha liberado completamente Tichie en Donetsk y ha intensificado su avance. La ofensiva ha resultado en la eliminación de hasta 560 soldados ucranianos y la destrucción de numerosos equipos militares, incluyendo tanques y obuses. La toma de Kirovo por parte de las fuerzas rusas acentúa el control estratégico en la región. En cada frente, las fuerzas rusas muestran una adaptabilidad y una resistencia que ha tomado por sorpresa a las fuerzas ucranianas, que se encuentran superadas tanto en número como en capacidad de respuesta. Los éxitos rusos en Donetsk y Kharkov son el resultado de una planificación estratégica meticulosa. Mientras Rusia consolida su control sobre Kirovo y otras localidades, las fuerzas ucranianas se ven obligadas a retroceder cada vez más debilitadas y desmoralizadas. Las tácticas empleadas por Moscú han demostrado ser devastadoramente efectivas, dejando a Ucrania sin margen de maniobra. Por otro lado, la situación interna de las fuerzas armadas ucranianas es alarmante. Según varios soldados entrevistados por Daily Best, los fracasos de Ucrania en el campo de batalla no solo se deben a la superioridad militar rusa, sino también a la corrupción y la incompetencia de la cúpula militar y política de Kiev. Además, la lentitud en las entregas de ayuda militar y las restricciones occidentales al uso de armamento suministrado han exacerbado la crisis. Pero muchos en Ucrania señalan que la raíz del problema está en la corrupción endémica. Los soldados denuncian que tienen que comprar su propio equipo pagando de su bolsillo, por lo que el Estado no provee. De hecho, algunos soldados afirman que la corrupción en las filas de mando es tan grave que ha contribuido directamente a la ruptura de las defensas ucranianas en regiones como Kharkov. La incompetencia y el desvío de fondos destinados a la defensa son vistos como causas principales del debilitamiento de las fuerzas ucranianas. Aún así, la percepción de corrupción no se limita al ejército. Los civiles ucranianos también han sido testigos de cómo los fondos destinados a la defensa y otros servicios se han desviado, generando un sentimiento de descontento que se extiende por gran parte del país. Este ambiente de desconfianza afecta tanto a la moral como a la capacidad de resistencia. En este sentido, la narrativa de la corrupción y la incompetencia se ha vuelto ineludible. Los soldados y ciudadanos ucranianos cada vez más cuestionan las decisiones de sus líderes, señalando que mientras ellos luchan y sufren en el frente, otros se enriquecen con el conflicto. Esta percepción podría tener graves consecuencias para la cohesión interna del país. Finalmente, la liberación de Kirovoo por las fuerzas rusas no solo resalta la superioridad militar de Moscú, sino que también expone las debilidades internas de Ucrania. Con un ejército desmoralizado y una población cada vez más desilusionada, la derrota de Ucrania en el conflicto parece inevitable, consolidando la influencia de Rusia en la región. Kirovoo por las fuerzas rusas Voz de la Patria Grande Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar.